Bienvenidos a todos aquí a un nuevo vídeo en el canal llena tus bolsillos, un canal donde ganar dinero es posible y en el día de hoy os presento una nueva página, una que ha sido recientemente incluida dentro de derrota la crisis y se llama timebooks, una de estas páginas que me gustan tanto porque se diferencian del resto de ptc, de encuestas es un conjunto de varias tareas que nos permiten ganar dinero a través de ella es lo que siempre digo, derrota la crisis es imprescindible para ganar dinero porque tenemos toda la información un montón de páginas que son de total confianza y donde nos van a ayudar a generar dinero y a generar referidos aquí tenemos timebooks, es una página como he dicho que podemos ganar de diferentes formas ver anuncios, realizar tareas, encuestas, ver vídeos, incluso haciéndonos selfies podemos ganar dinero en esta página esta nos paga a través de Paypal, nos paga cuando lleguemos a un mínimo de 10$ y esta tiene 5 niveles de referidos que no está nada mal aquí abajo tenemos más información sobre esto, aquí tenemos con los de primer nivel ganamos un 5% del segundo, tercer y cuarto nivel un 2% y del quinto nivel un 1% de lo que generen ellos, ese porcentaje va para nosotros esta página pues tiene una, como viene aquí, tiene una extensión para Google Chrome que ahora veremos, que incluso nos van a pagar por descargarla, que nos van a dar dinero por tenerla simplemente en nuestro navegador y yo creo que principalmente pues podemos pasar directamente a la página para que la veáis timebooks, como siempre digo, registradas en derrota la crisis y luego aquí en el banner pulsamos y nos vamos a sign up, aquí nos va a pedir el correo, nuestra contraseña y repetir nuestra contraseña simplemente nos registramos, nos envían un correo, lo confirmamos y una vez que hayamos hecho eso simplemente introduciendo nuestro email y nuestra contraseña podemos entrar ya en la página tenemos aquí que es bastante sencilla lo que es el diseño de esta página, aquí tenemos las ganancias y aquí arriba tenemos diferentes opciones, si no sabéis inglés, la página web está en inglés podemos traducirla a través de Google Chrome al español ¿Cómo podemos ganar dinero? aquí en el botón de ganar o earn todos los días nos va a llegar una encuesta de un céntimo es una encuesta de una pregunta que contestamos, si queréis la podemos hacer desde aquí aquí nos dice ¿Qué edad tiene el equipo que utiliza actualmente? pues yo tiene, ahora mismo más de 4 años respondemos, aquí nos vienen los resultados de cómo va esta encuesta han votado 325 personas y como veréis ya nos han dado un céntimo todos los días nos llega una encuesta de un céntimo contestamos a una sola pregunta y ya ganamos dinero ganamos también haciendo la extensión desde aquí, para que lo veáis bien vamos a volver al idioma original add swap extension aquí simplemente descargamos la extensión y nos van a pagar, aquí no aparece porque ya la tengo descargada que es esta de aquí es esta es esta son 3 céntimos por descargar esta aplicación perdón, esta extensión podemos ver vídeos, no hay ningún vídeo disponible haciéndonos fotos, esto es hacernos un selfie enviamos y nos pagan por ello por ver publicidad en este caso nos pagan a través del ordenador 0,002 que es lo que nos pagan en todos ellos y a través del móvil 0,06 perdona, 0,006 creo que, no sé si a través del navegador del móvil cuenta eso no lo he probado yo sé que aplicación aplicación en android no hay, en neos no tengo ni idea porque no tengo no tengo un móvil de ese tipo y aquí podemos ir ganando dinerillo con estas tareas ¿qué más podemos hacer aquí? jugando a juegos sí, jugando a juegos en este nota 23 céntimos aquí nos van a dar 23 céntimos si llegamos a los 200 puntos en este juego aquí es bastante es decir, podemos entretenernos un ratito con este juego y podemos ganar 23 céntimos en un ratito podemos hacer ofertas ofertas dentro de la página aquí nos dice lo que nos pagan por cada una y aquí en qué consiste y el tiempo que tardan en pagarnos una vez que la completamos ¿veis? tenemos desde 5,50 que es bastante bien está bastante interesante ese pago 6 céntimos 5 céntimos muro de ofertas aquí tenemos varios varias páginas que nos dan diferentes tareas personal e una de estas seguro que las conocéis de diferentes páginas como Kixense o Neobus principalmente poson encuestas descargarse de aplicaciones tareas incluso las tareas Cloudflowers si se os dan bien aquí tenemos pues también esta opción y no sé si me he dejado yo algo por aquí bueno aquí tenemos más aquí por ejemplo mira esto es interesante si se os da bien inglés podéis enviar un vídeo en inglés promocionando esta página y os van a dar 3 dólares está bastante bien simplemente una vez que grabéis el vídeo lo subáis a YouTube insertáis aquí la URL lo enviáis y cuando lo acepten tendréis 3 dólares en vuestra cuenta es decir esta página nos da mucha variedad de opciones para poder ganar dinero y la que más importante de todas es una página como he dicho tiene 5 niveles de referidos desde aquí podemos copiar el link aquí tenemos el link aquí abajo tenemos una simulación una calculadora para ver lo que podríamos ganar por los referidos aquí simplemente pues queremos calcular esto pues si llego a tener tantos referidos y ganan tanto cada uno ¿cuánto podría ganar? y aquí nos saldría el resultado para ello simplemente o copiamos la URL botón derecho copiar y dentro de derrota a la crisis nos vamos a la área de afiliados una vez que ya estamos registrados en derrota a la crisis nos vamos a área de miembros nos vamos a mis links personales nos vamos a tareas timebooks botón derecho pegar o pulsamos y control V actualizamos ya se quedaría guardado nuestro link referido en timebooks y ahora lo único que tenéis que hacer es promocionarlo en vuestras redes sociales en vuestras páginas si tenéis blogs si hacéis vídeos de youtube esto es la forma más sencilla porque el trabajo lo tenéis hecho nos vamos a derrota a la crisis nos vamos a otros dentro de otros nos vamos a tareas una vez que se cargue tareas y dentro de tareas nos vamos a timebooks copiamos su URL pegamos aquí para que veáis que sucede tenemos lo que es el post más nuestro usuario que significa que la gente cuando entre y promociones este link va a entrar aquí va a ver el post ya con toda la información con todo lo que tiene la página lo que paga y aquí en el banner estaría estaría vuestro link de referido es decir la gente que se registre aquí va a ser vuestro referido en esta página y en todas las páginas que se registren dentro de derrota a la crisis además como he dicho nos lo facilita con todo el trabajo ya hecho ya simplemente añadir que que si no estáis registrados si no estáis suscritos a este canal hacerlo porque va a haber muchas novedades va a haber muchas páginas muchas maneras de ganar dinero si no sabéis como desde aquí os enseño y os ayudo y podéis preguntarme lo que sea y nos vamos viendo en más vídeos ya sabéis llenar vuestros bolsillos adiós